Se presentó de manera oficial el primer torneo nacional Máster de Volleyball de Playa, que se realizará los días 19 y 20 de agosto en el Malecón de Puerto de Progreso. El certamen fue presentado por Jorge Martínez Amudio, organizador del evento, acompañado en la mesa del Presidium de Juan Sosa Puerto, titular del Instituto del Deporte del Estado. La fiesta de vólibol playero será nacional, pero con carácter internacional, ya que además de recibir a jugadores de otros puntos del país, también han confirmado su participación duplas de Estados Unidos, Brasil, Honduras e Italia. Serán tres las categorías las que intervendrán en esta justa, de 30 a 39 años, 40 a 49 años y 50 años en adelante. Añadió que hasta el momento, 15 estados del país han confirmado su participación y quienes deseen participar deberán hacerlo en las oficinas de turismo del Puerto de Progreso. Notivisión 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 Notivisión